Soy Alejandro Soy Celeste Soy Nahuel Soy Kirstie Soy Alexei Soy Matías Estoy a favor de la ley de identidad de género Hola, soy Martín Soy Ana Soy Juan Pablo Soy Javier No hay nada más lindo que ser ni lo que uno quiere ser Quiero mi DNI, quiero tenerlo acá Como nacer en un envase equivocado Cuando abren el documento y ven que hay un nombre Que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es Te cuesta relacionarte en el trabajo No puedo hacer voluntariado porque me piden DNI Ir a votar Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice Iglesia, si usted, ¿qué es lo que quiere demostrar? Vistiéndose así Porque yo iba vestido de hombre Me quedé callado Derecho a la atención sanitaria integral para todas las personas trans Abrirte a escuchar a la persona que está sintiendo algo distinto a lo que está impuesto A lo que se vino dando, a lo que te enseñaron en la escuela, cómo eran las cosas, a tus viejos Las costumbres, cuesta mucho romperlas Esa persona, digamos, que no se anima a escuchar a esa diferencia El de que tenga una diferencia, se le va a complicar la vida No se le permitió aprender a abrirse a esta clase de temas Entonces yo me pongo en el lugar de ellos y, bueno, con paciencia Y de a poco ir llegando a la gente Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo Es lo que pone el mundo especial y interesante Y son las diferencias Porque nosotros también somos ustedes ¡Gracias!